Aquí continuamos con mucho más y los voy a invitar a una cena, una cena atípica, fuera de lo común, donde el teatro es el eje principal, pero es el teatro dentro del teatro. Nos vamos a sorprender acá porque es la cena de los clásicos, dirigida por nada menos que por Damián Ciampecini. Estamos aquí con gran parte del elenco, Meli, Diego, Andrea, López, Mediza. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Somos Ecos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes, no solamente por haber venido, sino por esto que están proponiendo, que es una experiencia 360. Sí, 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 la verdad que es toda una experiencia para nosotros y para el público. Cuando nos decidimos embarcar en este viaje, como decimos, tomamos la decisión Damián Ciampecini junto a todo este gran equipo, porque como verás somos un montón. ¿Cuántos son en escena más o menos? En escena 15 después tenemos los músicos, bueno, la producción, toda la asistencia, que está Meli con Mateo. Después también está la parte gastronómica, que es muy importante. Tal cual. También el otro equipo. Somos un montón y la verdad que decidimos sumarnos a esta aventura sin saber el resultado final, porque lo que tiene esta experiencia, como bien decís vos, que es algo inmersivo, que tiene que ver con ese intercambio con el público, no se puede terminar de definir o de ver qué va a pasar hasta que no estás con la gente. En ese momento, en ese aquí y ahora. Y recién ahora que tenemos algunas funciones hechas, nos damos cuenta de que por dónde viene la mano. Estamos más felices que cuando nos embarcamos, ¿no? Sí, digamos que la expectativa era grande, pero la realidad la superó. Superó. Superó completamente toda la expectativa que teníamos, porque bueno, obviamente, nosotros teníamos alguna idea de cómo podía llegar a rellenar a la gente, pero bueno, la verdad que en vivo, en ese momento, fue algo... Además que vos sabés en qué lugar del espectáculo estoy, ahí se ve todo. Se ve todo, la reacción de la gente, cómo mueve la cabeza. Cómo se alucina cuando alguien llora, cuando alguien llora, cuando alguien llora. Ay, ¿cómo sigue? ¿Cómo esto? ¿Qué dijo? Van a estar activos y van a ver. Quiero valorar el trabajo de los actores, que entre servir, bueno, no sé si puedo espoliar tanto, servir, cocinar, cocinar. Es que pasan muchas cosas allí. Vamos a ir un poco a lo que es la matriz de la obra. Ustedes son un grupo de teatro, son los actores, ustedes interpretan un grupo de teatro que quieren recaudar fondos y para eso hacen una cena donde hay obras de teatro. El teatro, como Almodóvaras, el cine dentro del cine, que es el teatro dentro del teatro. Exactamente. Y dentro del teatro inclusive, porque hay más meta todavía. Ahí vamos. Claro, porque este elenco quiere hacer los clásicos españoles que todos conocemos. Olé, nada menos. El Lope de Vega, ayúdame por si me olvido. Tirso de Molina. Tirso de Molina, soy padre de la Barca. Sí, con los empeños de una casa, con la vida de sueños. Bueno, la verdad que son clásicos de la literatura que este director, que está encarnado muy bien por Cristian Bacci, nada menos. Bueno, suele un montón, que nadie se ofenda, no podemos nombrar a todos, pero bueno, al director lo nombramos. Él decide embarcar a este elenco a poder hacer una cena y juntar fondos para hacer los clásicos. Y en el medio de la cena te vas a encontrar con pedacitos de los clásicos. Exactamente. En un espacio ficcional. Hay un escenario donde presentan las obras para el público. Es que, ¿cuántos escenarios hay? Acá por ahí están los pasillos entre medio de las mesas. El escenario principal también, donde ocurren los clásicos. Otro escenario donde está la Juárez, que no me pongo de pie porque no salgo de foco, que canta una barbaridad. Chapó los músicos. Y que se quite. Ahí la vemos, la vemos ahí en fondo. Son todos los integrantes del elenco, son todos muy importantes, inclusive obviamente la producción que se hizo cargo de todo lo que, cada uno de los que ve, porque ustedes están asistiendo a una cena. Los detalles, los detalles. Ustedes entran a un lugar y ya se sientan, son parte del, son el público, también es espectador, pero también es un actor, o sea, es parte de la obra sin querer serlo, sin querer serlo. Exactamente. Pero no intrometidamente, o sea, no solo nos intrometemos con el público, sino que ellos participan de la obra. Por la cercanía también, ¿no? Por este contacto tan directo y podés ver y apreciar todo lo que sucede en estas historias que se van tejiendo a lo largo de la cena entre los actores que coincidentemente le suceden algunas situaciones que tienen que ver quizás con los clásicos que vamos a ver después representados arriba del escenario. Exactamente. Eso es una trama coral, podríamos decir, porque no solamente lo que ocurre arriba del escenario, lo que ocurre entre pasillos, vamos a ver las distintas historias aunadas en sí por ese hilo conductor de los diferentes grupos de actores, los recelos, las envidias, los conflictos, amores, desamores, cuestiones sexuales, encuentros, desencuentros, todo ese crisol. ¿Lo dijiste mejor vos que nosotros? Sí. Y te soy sincero. Porque fue invitado de prensa a la función de que era algo ahí, fue tan apasionante. Primero, efectivo, claro. Bueno, el guión es de Patricia Suárez, que tuvo la genialidad de unir estos cuatro clásicos, de ayornarlos y obviamente de hacer una única obra, digamos. Porque en sí conjugan los cuatro clásicos en una sola. Contame un poco, Meli, vos que sos la asistente de dirección, que trabajaste codo a codo con también Siampecini dirigiendo todo esto, cómo se fue pergeñando esta locura y todo lo que llevó de ensayo también. No, meses de ensayo, los chicos intentando traer estos clásicos a la actualidad, que eso es muy difícil. Tratar de bajar el texto a un diálogo más coloquial y más entendido para todo el público, que se entienda la trama de cada clásico. Es un montón y lo lograron, así que yo... Nosotros estamos muy contentos con el resultado. Yo creo que... Y la gente, a través de la devolución y también la prensa y... Bueno, porque estuvieron invitados, vos tuviste la función de prensa y de sponsor que hicimos exclusivamente para ustedes. La verdad que las devoluciones fueron muy agradables. Fueron... Hasta nos sorprendieron. Hasta nos sorprendieron porque decimos, pero tanto. Y también se entiende que esto se va dando a medida que uno va haciendo, ¿no? Digo, todo lo que es para mejorar, siempre nosotros, siempre abiertos... Bueno, el actor siempre dice que esto no está terminado. Un actor se va cambiando a medida que pasan las funciones, el vínculo con el otro, con el público. Entonces, todo lo que vaya aconteciendo y todo lo que nos van diciendo nos suma, tanto lo positivo como lo negativo. Por supuesto que todo es para crecer. Y a mí me gustaría destacar el equipo, el equipo humano en sí, ¿no? Digo, además de que son todos grandes profesionales, tenemos una onda súper linda que a veces es raro que se dé entre tanta gente, ¿no? Y nos llevamos muy bien, hay un vínculo muy amoroso entre el equipo, que eso a nosotros nos suma un montón en el momento de actuar. Por lo menos uno se siente... Hablo de mí, no creo que a todos nos pasa. Nos sentimos condenidos, apoyados, acompañados. Sí, porque tiramos todo para el mismo lado, todo para adelante, no hay recelos. La verdad que es un equipo que realmente se puso a la 10, cada uno hizo su parte y la hizo de la mejor manera. Ahora, son muchos actores, muchos artistas que vienen de diferentes escuelas y diferentes formaciones del teatro. ¿Y cuál es la visión, me gustaría preguntar, colectivamente que tienen todos ustedes respecto del teatro? Porque viste que hay gente que es ultra mega ortodoxa, que no porque la escuela de Hamlet dice, y hay gente que fluye desde otros lugares y desde otras perspectivas, colectivamente como grupo. ¿Cuál es su visión en la que todos coinciden? Mirá, la visión en sí era que, en cuanto al espectáculo hablo, ¿no? Sí, sí, sí. Era que la gente, no solamente los espectadores, lograron un espacio de entretenimiento. Exactamente. Pero también que ese espacio de entretenimiento haga que, como una canción, como una película, como una obra en sí, haga que cada uno de los espectadores pase por distintas etapas de emociones, drama. La obra te va transitando por picos de emoción, después se ameseta un poquito y vuelve a saltar. Entonces, todo eso queremos que lo sienta la gente. Nosotros fuimos a eso. Fuimos a que la gente se sienta en una experiencia única. Sí, y yo creo también que cuando Dambián nos explicó la propuesta, sabiendo que esto era una ruptura, sabiendo que no es el clásico teatro a la italiana, digo, todos venimos de hacer otras cosas, venimos de hacer, bueno, nosotros venimos a hacer otras obras de este mismo año totalmente diferentes. Sí, comedia, drama, dramaturgia. Y cuando él nos propone esta forma, ¿no? Porque podemos decir que es una nueva forma porque es una experiencia, es algo diferente lo que se convive en esas dos horas, ¿no? Música, teatro, lo gastronómico. Los olores. Exacto. Lo único que nosotros decidimos subirnos a esta propuesta y esta nueva forma de mostrar, de hacer teatro con este objetivo, entretener, como dice acá Diego, de sensibilizar, llegar al espectador y nosotros disfrutar también. Creo que si el actor no disfruta y no nos la pasa bien, no puede transmitirlo. Tal cual. Está muy clara la propuesta. Creo que una vez que entendimos la propuesta, todo fluyó. Exactamente. De hecho, hay distintos tipos de, hay algo claunesco, hay algo más dramático. O sea, hay un poco de todo y funciona, funciona y funciona perfectamente. Y el musical está también y los gastronómicos, les aclaramos que van a ir a una cena de verdad. No es que simplemente es una cena simbólica que te sentás en la mesa y ya está. Como es de verdad en tres, cuatro pasos, es apasionante. Arroz con pollo y no otra cosa. Y hay otras cosas también, ¿eh? Porque está la entrada, la segunda entrada, hay empanadas, claro. No, pero él lo dice por su personaje. No, no, decimos justamente lo que me dice mi viejo. Hay tantos aspectos, claro. Nada está ahí cocinando, no podemos decir mucho, pero como está ahí metido en la parte gastronómica. Yo sé que cocina. Un chiste. Claro, yo sé que cocina. No te quieras llevar la olla de arroz con pollo. Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo. Qué rica. La gente el otro día nos decía, perdóname. Y decía, pero está saliendo humo, ¿de verdad están cocinando en serio? Es que sí. Y decía, ¿qué está cocinando? Se miraba entre ellos y después me lo confesaban, porque uno no sabe lo que dice el público. Claro. Pero vos ves las caras y después, bueno, uno pasa y le pregunta, che, ¿cómo me salió el arroz con pollo? Aparte el aroma, se ve muy rico. Eso es una obra sensorial, te activa los cinco sentidos. Exactamente. Bueno, es ideal. Ese es sobre todo también el tacto, porque te eriza la piel, no les vamos a expolear absolutamente nada, van a tener que ir. Te eriza la piel en un momento. Y si bien la propuesta es 360 y es una propuesta atípica en la ciudad de Rosario, yo quiero saber a ustedes, como actores, qué es lo más insólito que les pasó preparando esta obra más allá de la propuesta en sí. ¿Con qué se encontraron? ¿Qué les aportó como actores que tienen una problemática trayectoria? Yo, no sé, pensando en mi personaje, porque no vamos a contar mucho, pero que transita más, podemos decir, la rama del drama, ¿no? Porque, como decía Meli, hay de todo un poco, en la obra te vas a encontrar con todos los condimentos. Yo que voy por ese lado, lo que me llevo, muy interesante también, es el transitar las dos horas, porque si bien no estamos todo el tiempo en foco de la atención los actores, tenemos que estar todo el tiempo atentos a la construcción de ese personaje. Y creo que eso me lo llevo también como un ejercicio, ¿no? Para poder construir, no es solamente el momento que me toca actuar a mí. De hecho, el mismo público ha dicho, a veces estaban actuando otros y yo miré para el costado a ver cómo estaba tal cual personaje y seguían actuando. Sostener esa emoción, esa carga, eso que venimos trabajando, ¿no? Esa idea, sostenerla las dos horas de espectáculo. Digo que es todo un ejercicio. Yo me llevo eso que me costó en un primer momento y después lo llevo, lo trato de, digo, es un ejercicio. Yo hace poco había hecho una obra que se llama Paranormales, que es una obra que dura hora, hora y cuarto, hora y veinte. No sé si tuviste la oportunidad de ir, pero estamos todos los artistas en escena todo el tiempo. Y era la primera vez que me pasaba que tenía que actuar, porque bueno, puede estar en foco o no. Claro. Pero tenés que estar, obviamente... Y no estás fuera de escena. Sí, sí, de acuerdo. Estamos en personajes, no salimos nunca de escena. Y lo mismo pasa acá, pero con la experiencia de estar con el público, o sea, sabemos que cada función no es igual. Obvio. Sí, pero en esta función, en esta obra exclusivamente, es siempre diferente. Porque el público interactúa con nosotros, entonces siempre interactúa de manera diferente. Entonces, bueno, para mí fue todo un ejercicio, toda una experiencia. Y bueno, todavía lo seguimos haciendo, que sí que no fue, sigue siendo. Seguirá siendo. Seguirá siendo. Seguirá siendo. Al público le hablo. Seguirá siendo una sola. Bueno, obviamente, en estos casos, estas dos funciones están completamente agotadas. Lo podemos decir, muy contentos. Gracias a todos. Ya está todo agotado para el sábado. Para el sábado ya está todo agotado, pero le voy contando que espero más y más vale por el de ustedes. Que si no, que haya otras funciones, va a haber. Sí, por supuesto que sí. Si no es este año, es el año que viene. Ahí está el equipo de producción, Meli Mateo. No, no, yo creo que este año va a haber. No puedo tirar fechas, pero no bien merece. Eso todavía, no, pero vamos a estar atentos. Eso, vamos a estar atentos, pasenos a las redes sociales, que ahí nos van a estar subiendo toda la data. ¿La cena de los clásicos? Sí. Arroba la cena de los clásicos. Exactamente. Pueden entrar a la página web o al Instagram, y ahí van a estar publicándose las nuevas fechas. Ten atentos, porque se acaba muy rápido. Sí, lo que pasa es que también son entradas muy personalizadas. Por ahí esto que jugamos al principio, que estuvo bueno como venta del incógnito, de no decir, también tenía que ver con esto, ¿no? Con que son entradas muy personalizadas, está guardado el lugar para cada comensal en el espacio. Claro. Entonces tenemos que tener eso como muy atento. Claro, personal con cada invitado. Obviamente el stock de comida, la provisión. 90 personas nomás. No, que te caigo de una y ya está. Claro. No se puede. Nosotros generalmente siempre lunes, martes, miércoles, ya está todo acabado, para lo que es el sábado. Para lo que es el sábado, entonces próximamente nuevas fechas. Corran ya a seguir, arroba la cena de los clásicos, para vivir esta experiencia. Lo que es el teatro hay que vivirlo, y la ciudad necesita también de más propuestas como esta. Sí, sobre todo. La verdad que sí. Sí, sí, la verdad que nos la jugamos, ¿eh? Sí. Gracias a Damián. Apostamos. Apostamos, gracias a Damián, que nos convenció de esta propuesta. Damián Chapecchini, por supuesto, es el director, que es el director de ella, nos vendió y la verdad que aceptamos la propuesta y nos pusimos todo en camino para que... Y muchos no lo hemos trabajado juntos nunca. Nunca. No nos conocían, nos conocíamos del ambiente, por supuesto, pero es la primera vez que nos reunimos a trabajar y fuéramos el sábado. Sí, 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 sobre todo porque, bueno, vinimos todos, inclusive de distintos, como dices, de distintos ambientes, de distintos teatros, de teatro italiano, de teatro experimental. A mí hoy me tocó ser asistente, pero también hemos trabajado juntas. Estuvimos trabajando juntas en las polacas, en las polacas, en las polacas. Chicos, gracias. No estuve en las polacas, pero sí la vi, por supuesto. Yo estuve en otra polaca en el barco. Ustedes dos, sí, en el barco. Yo estuve en la serie. Ah, sí, claro. Estuvimos en la serie. Ahí va. Y ahora los vamos a ver en la escena de los clásicos. Chicos, gracias por haber venido, un placer. Gracias por apoyar siempre acá con los compañeros de Butaca 1. Siempre, compañeros de Butaca 1 por esta misma pantalla, sábado, 19 horas. Exacto, con todo el teatro local también. Gracias por apoyar siempre. Somos hoy con el hermoso programa. Te refelicito, Lu. Siempre, muchas gracias. Y los espero en Paquito, por supuesto. Tiene una energía especial. El Lu es divino. Sí, tiene una energía especial. Es que es apasionante todo esto. Apasionante eso. Viniste y se nota. Cuando entras se nota, viste, te llevas todo eso por delante. Es que es muy apasionante y los espero en Paquito, en noviembre, que es la obra que hacemos con Omar Serra. Por supuesto que vamos a ver. Con Omar Serra, que me encantaría también que vengan. Así que bien, vamos a continuar en ese movimiento. Claro que sí, el teatro de la ciudad siempre en movimiento. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Y bueno, al público los esperamos, obviamente. Entren a la cena de los casos en Instagram, la cena de los clásicos en Instagram. Ahí van a encontrarse con toda la info y también van a poder pispiar un poquito todo lo que es esta propuesta. Manejamos todas las redes, Whatsapp, bueno, todo. Si quieren algún tipo de información, la producción siempre va a estar con ustedes para poder informarnos. Y todos los detalles. Con todo. ¿Dónde estando ahí? Gracias, chicos. Muchas gracias. Pausa, pausa, breve pausa y ya volvemos con mucha más información. ¡Gracias!